A tu lado en la cruz Encuentro mi Señor Rogándote una vez más Acuérdate de mí Cuando vengas con tu reino Acuérdate de mí Enviedad Señor Jesús De mí Enviedad Señor Enviedad Señor A tu lado en la cruz Encuentro mi Señor En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Amén Te alabamos, te bendecimos Y te damos gracias Señor Por tu inmenso amor Por tu bondad Por la gran esperanza Señor Con la que nos sostienes Nos cuidas Hoy venimos Señor Con un corazón agradecido Por la vida Por tu presencia Gracias Señor Por todo el bien Que nos has hecho Gracias Señor También por aquello que No te hemos agradecido Hasta el día de hoy Por el don de la fe Por aparecerte en nuestra vida Señor Por presentarte un día Por buscarnos Por perdonarnos Gracias por la vida De nuestros padres De nuestros seres queridos Hoy te entrego Señor Todo lo que he vivido A lo largo de este día Esta semana Y hoy quiero contemplar Tu obra maravillosa En mi vida Así como tu Señor Al séptimo día Descansaste Contemplaste Dijiste que bueno Todo lo que he hecho Hoy quiero mirarme al corazón Mirarte a ti Señor Para entregarte toda mi vida Mi historia Mis alegrías Mis dolencias Mis anhelos Todo aquello que no entiendo Y también el deseo De conocerte aún más De amarte en primer lugar Por sobre todo Y sobre todas las cosas Gracias Señor Por este privilegio Tan grande De entrar en tu presencia Gracias Señor Por el bendito Perdón de nuestros pecados Por tu gran misericordia Hoy me puedo Señor Aclamar por mis hermanos Que no tienen empleo Que no tienen paz Que están viviendo crisis En sus matrimonios En sus negocios Que están atravesando Alguna enfermedad Dificultades con sus hijos Jóvenes con adicciones Niños huérfanos Mujeres maltratadas Hombres despreciados También a darte gracias Señor Por tu amor Por tu iglesia que florece Por tu presencia Señor Que sigue sosteniendo Vidas y corazones Por las almas Que hoy se han convertido Que hoy han vuelto a ti Te alado, te bendigo Y te doy gracias Señor Por esos nuevos santos Que hoy han entrado al cielo Gracias Señor Por esas almas Que han salido del purgatorio Y ya disfrutan de tu amor Y ya son eternamente felices Gracias Señor Por tu infinita misericordia Hoy también nosotros Como el buen ladrón A tu lado Amado Dios Queremos pedirte Una oportunidad Para nosotros Para el mundo entero Para esa persona Que tanto amamos Y porque Tanto amamos Queremos Que experimente Tu amor Es tu amor Que nos mueve Señor A buscar la conversión El cambio La transformación De ese ser querido De ese conocido Por el cual estamos orando Confiamos en ti Señor No desesperamos De ti viene nuestra alegría Y nuestro gozo Amado Dios Animados con San Miguel Arcángel Con la Virgen Santísima Hoy te decimos Señor Aquí estamos dispuestos A batallar Aquí estamos dispuestos Señor Para alabarte Y glorificarte Para darte nuevamente Nuestro corazón Para entregarte El pasado A tu total misericordia El futuro A tu providencia Señor Y nuestro presente A tu amor Ofrezcamos con mucha fe Esta coronilla San Miguel Arcángel Por nuestra vida Por nuestra familia Por esas personas que Se han confiado En nuestras oraciones Por aquellos que no saben Que estamos orando por ellos A ti te lo entregamos Señor San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Se nuestro amparo Contra las perversidades Y acechanzas del demonio Reprima de Dios Te pedimos suplicantes Y tu príncipe De la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino Podera Satanás Y a todos los espíritus Malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Primera saludación Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De los serafines Que Dios nuestro Señor Prepare nuestras almas Y así recibir dignamente En nuestros corazones El fuego de la caridad Este perfecta Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado seas Nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan En cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Libranos del mal Amén Dios te sabe María Llénales de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llénales de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llénales de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Alcártel Ruega por nosotros Segunda salutación Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De los que lo vines Que Dios Nuestro Señor Nos conceda La gracia De abandonar Los caminos Del pecado Y seguir El camino De la perfección Cristiana Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Amén Dios te sabe María Llénales de gracia El Señor es contigo Que tú eres Entre todas las mujeres Y que es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Alcártel Ruega por nosotros Tercera Tercera Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De los tronos Que Dios Nuestro Señor Derrame En nuestros corazones El verdadero Y sincero Espíritu De humildad Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdón tus ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Libra del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores A ver En la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Que tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Cuarta salutación Por la intercesión de San Miguel Y el coro celestial De dominaciones Que Dios Nuestro Señor Nos conceda La gracia De controlar Nuestros sentidos Y así Domina Nuestras pasiones Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Ahora soy Nuestro padre Cada día Perdón estas ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y nos dejes del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Te dueles Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel San Miguel Cielo santificado Cielo santificado Cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Quinta salutación Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De potestades Que Dios Nuestro Señor Proteja nuestras almas Contra las acechanzas Del demonio Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga ser tu voluntad De la tierra Como en el cielo Dando hoy Nuestro pan De cada día Perdonamos tus ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbanos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Sáptima Salutación Por la intercesión De San Miguel Y el Coro Celestial De los Principados Que Dios Nuestro Señor Se diste Llenar nuestras almas Con el verdadero Espíritu De la obediencia Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como decía Danos hoy Nuestro pan Y cada día Perdónas tus venzas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Carna tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenarás de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenarás de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Octava salutación Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De los arcángeles Que Dios Nuestro Señor Nos conceda La gracia De la perseverancia El final En la fe Y en las buenas obras Y así nos lleve A la gloria Del paraíso Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Vengan a nosotros Tu reino Hagas tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdón De las ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Líganos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Tú eres entre todas Las mujeres Bendita es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén San Miguel Arcángel Ruega por nosotros La última Salutación Por la intercesión De San Miguel Y con los celestiales Los ángeles Que Dios Nuestro Señor Nos conceda la gracia De ser protegidos Por ellos Durante esta vida Mortal Y que nos guíen A la gloria eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdón Las ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Jesús que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día con nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal, amén Dios te salve María llena de gracias al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena de gracias al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén San Miguel Arcángel ruega por nosotros en honor a San Gabriel Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos sufren no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal, amén San Gabriel ruega por nosotros en honor a San Rafael Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal, amén San Rafael ruega por nosotros en honor a nuestro ángel de la guarda Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo daros hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal, amén ángel de la guarda dulce compañía no me desamparen ni de noche ni de día hasta que descansen los brazos de Jesús José y María amén vamos prepararnos para la consagración mientras leemos cada una de sus intenciones te pedimos amado Señor por las intenciones de Vilma de El Silvia de Rodrigo Leonardo por Sari te pedimos por Julia por sus intenciones por Elizabeth por Ramiro te pedimos por Roxana te pedimos por Jeremías te suplicamos amado Señor por las intenciones de Antonia te pedimos por María del Carmen por su esposa por toda su familia por todas sus intenciones por la liberación de Argentina te pedimos por Sofi te pedimos por María Cristina te pedimos por quienes no tienen sacramentos te pedimos Señor por Matías Jara te pedimos amado Señor por la familia Rodríguez por la familia Fernández te pedimos por María Teresa por Gustavo Lescano te pedimos Señor por Joana por Mariana te suplicamos Señor por la familia Zorrilla te pedimos por Gaby por la familia Gracia por Victoria te suplicamos Señor por Susana por Sandra por sus intenciones personales por la familia Cáceres te suplicamos Señor por Analia te pedimos Señor por Felisa te pedimos por Ruth Natalie por la familia Paniagua Larcom por la familia de María te pedimos Señor por la familia Paredes por Angie Gómez te pedimos por Ángel Silva por Lourdes te suplica ya Señor por su hijo Gabriel te pedimos por Risma por Vero Amato por Ada Señor por Alba por la familia Alonso te suplicamos Señor por María por Isa Mendiola por todos los hermanos y hermanas que se confían a nuestras oraciones te suplicamos amado Señor consagración a San Miguel Arcángel príncipe nobilísimo de los ángeles valiente del raro del artísimo celoso defensor de la gloria del Señor terror de los espíritus rebeldes amor y delicia de todos los ángeles justos mi directísimo Arcángel San Miguel deseando yo ser parte del número de tus devotos y siervos a ti hoy me consagro me dono y me ofrezco y me pongo a mí mismo a mi familia y todo lo que me pertenece debajo de tu poderosísima protección es pequeña la ofrenda de mi servicio siendo como soy un miserable pecador pero tú engrandecerás el afecto de mi corazón recuerda que hoy en adelante estoy debajo de tu sustento y debes asistirme toda mi vida y alcanzarme el perdón de mis muchos y graves pecados la gracia de amar a Dios de todo corazón a mi querido salvador Jesucristo y a mi dulce madre María Santísima alcánzame los auxilios que me son necesarios para obtener la corona de la eterna gloria defiéndeme de los enemigos del alma especialmente a la hora de la muerte ven príncipe gloriosísimo asíndeme en la última lucha y con tu arma poderosa sanarnos a lejos precipitándonos a los abismos del infierno hablaste el creador de promesas y soberbio que un día mostraste en el combate del cielo San Miguel Arcángel defiéndonos en el combate para que no perencamos en el juicio supremo amén ven amado Señor con tu santo espíritu y derrámate sobre cada uno de nosotros en este momento queremos recibir tu palabra Señor ilumínanos sensibilizanos Señor con tu voz queremos gozar de la escucha de tu palabra Señor alabarte glorificarte y darte y darte todo el olor y la gloria entra con tu palabra Señor en nuestra vida quédate queremos como María aprender a custodiarte palabra hermosa palabra de vida de esperanza palabra de vida eterna palabra que nos trae salud gozo paz libertad restauración con las piedras beneficio santo y sopra sobre cada uno de nosotros fluye en mí oh espíritu de Dios vive en mí con tu fuerza con tu amor que te pueda ver cobrando sobre mí con poder fluye en mí oh espíritu de Dios vive en mí con tu fuerza con tu amor que te pueda ver morando sobre mí con poder en tus fuentes de agua eterna purificame en tu fuego y me extinguí purificame purificame yo no quiero solo un toque el especial de ti santo espíritu quiero que vivas en mí en tus fuentes de agua eterna purificame en tu fuego en tu fuego y me extinguí y me extinguí purificame yo no quiero solo un toque el especial de ti santo espíritu quiero que vivas en mí educa educa nuestros oídos nuestros sentidos nuestra voz y nuestro corazón Señor a poder atender cada uno de nosotros Señor el segundo libro de Samuel capítulo 9 versículo 1 en adelante David preguntó ¿queda algún sobreviviente de la casa de Saúl? ¿a quién yo pueda darle una prueba de lealtad por amor a Jonatán? y como la casa de Saúl había tenido un servidor llamado Sibá se lo presentaron a David el rey le dijo ¿tú eres Sibá? él respondió sí para servirte entonces el rey le preguntó ¿queda todavía alguien de la casa de Saúl para que yo pueda cumplir con él el compromiso de fidelidad contraído ante Dios? Sibá respondió al rey ¿queda todavía un hijo de Jonatán que es lisiado de ambos pies ¿dónde está? le dijo el rey Sibá le respondió está en la casa de Mekir hijo de Amiel en Lodabar y el rey David mandó a buscarlo a la casa de Mekir hijo de Amiel en Lodabar cuando Meribah hijo de Jonatán se presentó ante David cayó con el rojo en tierra y se postró David le dijo Meribahal aquí estoy para servirte respondió él luego David añadió no tengas miedo quiero darte una prueba de fidelidad por amor a tu padre Jonatán voy a devolverte todas las tierras de tu antepasado Saúl y tú compartirás siempre la mesa conmigo Meribahal se postró y dijo ¿quién es tu servidor para que te fijes en un perro muerto como yo? después el rey llamó a Sibá el servidor de Saúl y le dijo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia se lo doy al hijo de tu señor tú trabajarás la tierra para él y lo mismo harán tus hijos y tus esclavos lo que tú aportes servirá de alimento para la casa de tu señor en cuanto a Meribahal compartirá siempre la mesa conmigo Sibá que tenía quince hijos y veinte esclavos respondió al rey tu servidor logrará en todo conforme a lo que ha mandado el rey mi señor Meribahal comía en la mesa de David como uno de los hijos del rey él tenía un hijo pequeño llamado Micá todos los que vivían en la casa de Sibá estaban al servicio de Meribahal y este habitaba en Jerusalén porque compartía siempre la mesa del rey Meribahal reñaba de ambos pies palabra de Dios te alabamos señor Sibá Amén. 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 Este pasaje que acabamos de escuchar quizás no nos suene tanto, pero se encuentran en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y comienza una parte en la historia de Israel, que David debe buscar un sucesor. Y como compartíamos hace unos días, fue maravillosa la elección de Dios para con David, aquel pequeño que estaba en el campo cuidando las ovejas, y como Dios, ante la decepción del rey Saúl, que había consultado a espiritistas, espíritus inmundos, de cómo dirigir al pueblo, Dios se había mostrado furioso, porque lo había traicionado del rey, debía consultar a Dios todo, y fue y consultó a los espíritus impuros, malignos. Y Dios lo quitó del trono, rompió con él la abunción que había hecho, y se puso en búsqueda de un nuevo rey, hasta que surgió David. Y en la crisis tan profunda que vivía el pueblo, aquel pequeño no es muy bien visto, porque justamente es pequeño, es joven, y el pueblo necesitaba una figura fuerte, que infunda de todo seguridad. Y Dios les había dicho, por el profeta, a través de Samuel, que los hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. Y Dios, arriesga y pone a David al frente de su pueblo, y lo hace fuerte David, el primer enfrentamiento que tiene es, frente al gigante Goliath, el máximo capo de los filisteos, todos templaban cuando lo veían. Pero sin embargo, David con su pequeña onda, dijo en el nombre del Señor, yo lo venceré. Y así fue, en el nombre del Señor se largó, y los hechos, marcaban que Dios estaba con David, fue ungido, coronado rey. David comienza, es del agrado de Dios, pero también va, encontrándose con debilidades, cuando cae en adulterio, ante Belsabé, aquella mujer, de uno de sus soldados, a quien manda aniquilado, David se deja llevar, por una pasión carnal, y es una herida que, que estará frente a, a David permanentemente. Pero David se humilló, y fue tanto, el arrepentimiento que hubo en él, que pidió perdón y, y ha entonado aquel cántico, que se le atribuye, el Salmo 50. Oh Dios, purifica, me crea en mí, un corazón nuevo, infunde tu espíritu en mí, pecador me consiguió mi madre, crea en mí un corazón nuevo, como Señor, David llora ante Dios, arrepentido por su pecado, sigue adelante David, el Señor ha perdonado su falta, y David debe continuar, esta misión que el Señor le encargó, pero en un momento dado, en su vida David, se relaja, y cuando se relaja, se queda tranquilo, ya no hay exigencias, y la conducción del pueblo está en riesgo, David se torna ya una figura muy débil, pero hay una bondad especial en él, como escuchamos hoy, David preguntó, ¿Quién da algún sobreviviente, de la casa de Saúl, a quien yo pueda dar una prueba, de lealtad, por amor a Juanatán? Juanatán llegó a ser el amigo, más profundo de David, que cuando David perdió a Juanatán, cuando Juanatán murió, David lloró amargamente, y esta fue una nueva herida para David, que estaba difícil de sanar, había un vacío, un hueco en el que, solo Dios podía llenar y sanar, pero David tiene un, anhelo profundo en su corazón, de expresar ese amor, esa lealtad que sentía por Juanatán, su gran amigo, hacerle eso a alguno de sus familias, o conocidos, hasta que, pudo dar, con uno de los hijos, de Juanatán, que estaba aliciado, que caminaba bastante mal, se arrastraba, y es hermoso como, como David, se encuentra con, el hijo de Juanatán, que estaba deprimido, aislado, y lo hace sentar a su mesa, y comparte con él, y lo tiene muy presente, y este servidor le dice, ¿quién es tu servidor, para que te fijes, en un perro muerto, como yo? Y este es el punto, y en esta noche, cada uno de nosotros, podemos decir lo mismo, ¿quién soy yo Señor? Para que te fijes en mí, para que me mires, para que me llames, y me invites, a tu mesa, ¿quién soy yo Señor? Para que me invites, a compartir la vida con vos, que yo lo merezco, que no soy digno, y tantas, otras verdades, podemos decir, pero sin embargo, en el corazón de Dios, hay un amor inmenso, por vos y por mí, que al Señor no le importa, las condiciones que estés, que estamos, lo que Él tiene muy en cuenta, y no se olvida, es que somos sus hijos, y es hermoso ver, como el Señor, no se olvida de ninguno de sus hijos, de sus elegidos, Jonatán era un hombre bueno, por tanto, el Señor miraría con buenos ojos a los suyos, y aunque los suyos, anduviesen por caminos, errados, el Señor, tuvo en cuenta a Jonatán, y no dejó solo a los suyos, David fue en busca de uno de sus hijos, que estaba replegado, cuando creemos que nuestra vida se va a pagar, se nos va, cuando pensamos que nos vamos a quedar ya ahí, en ese estado definitivo, de soledad, de enfermedad, de fracaso, de perdición, de angustia, de amargura, cuando nos autodenominamos perros, cuando nos automarginamos, nos autos excluimos, cuando nos apartamos de la vida, de la felicidad, el Señor vuelve a insistir con cada uno de nosotros, porque somos su corazón, somos su amor, ojalá que hoy podamos despertar, podamos regresar al Señor, podamos descubrir que, la verdadera dignidad y realización, de nuestra persona, de nuestra persona, será en Dios, porque muchos logros podemos tener, según este mundo, muchos reconocimientos, muchos pliegos, certificados reconocimientos, sobre cada uno de nosotros, pero si en nuestra vida, no está el Señor, seguiremos estando lejos, de la verdad, de la vida, de la luz, de la alegría, hoy el Señor nos invita, a volver a sentarnos, a su mesa, y no solo en un momento, sino en todos los días, de nuestra vida, Él nos invita a compartir, y Jesús dice algo muy especial, antes de partir, ustedes que ahora son mis amigos, porque hacen lo que yo les digo, les he dicho todas estas cosas, para que mi gozo, sean de ustedes, y mi gozo, sea perfecto, la alegría perfecta del Señor, está cuando hay alegría y gozo, en nuestro corazón, no te olvides de esto, y tu alegría es perfecta y verdadera, cuando el gozo del Señor, está en tu corazón, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos sobre tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, de perdonar tus ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y no nos dejes mal, amén, el amor del Señor es especial y condicional, no lo dudes, agradece en tu corazón, créelo, y pide al Señor nuevamente que renueve toda su ternura, y te haga sentir ese derroche de amor, tan grande que tiene por vos, por los tuyos, no renunciez, no te quedes por el camino, no te quedes en esa esquina, sigue adelante, levántate, el enemigo, el diablo, te hará sentir, de la peor manera, un perro, que son detestables para todos, especialmente para el Rey, para Dios, pero no es verdad, porque el Señor te ama de una manera única, y hoy te invita, a que te pongas de pie, te levanta, sin importar las condiciones que estés o que estén, te quiere a su lado, en su mesa, y quiere verte, todos los días, nos bendiga este buen Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que separe de tu amor, no hay nada, que separe de tu amor, y es que tu amor, oh, oh, es inmenso, incalculable, incondicional, caminarás conmigo, por siempre, Dios, tu amor, eres incondicional, incondicional, es que tu amor, oh, 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 es eterno, o incomparable, incondicional, caminaré contigo, por siempre, Dios, tu amor, eres incondicional, incondicional, hacia atrás, como, oh, 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 oh. ¡Gracias!